Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 28 de abril, hoy diseñamos la vida de San Luis María Grignón de Montfort, fundador. Nació en Montfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de ocho hijos. Desde muy joven, fue un gran devoto de la Santísima Virgen. A los 12 años, ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios. Antes de ir al colegio por la mañana y al salir de clase por la tarde, iba a arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora y allí se quedaba como extasiado. Cuando salía del templo, después de haber estado rezando a la Reina Celestial, sus ojos le brillaban con un fulgor especial. Luis no se contentaba con rezar. Su caridad era muy práctica. Un día, al ver que uno de sus compañeros asistía a clase con unos harapos muy humillantes, hizo una colecta entre sus compañeros para conseguirle un vestido y se fue donde el sastre y le dijo, Mire, señor, los alumnos hemos reunido un dinero para comprarle un vestido de paño a nuestro compañero, pero no nos alcanza para el costo total. ¿Quiere usted completar lo que falta? El sastre aceptó y le hizo un hermoso traje al joven pobre. Con grandes sacrificios, logró conseguir con que ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el Seminario de San Suplicio en París. Allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano. Sentía enorme gozo en mantener siempre adornado de flores el altar de la Santísima Virgen. Luis Grinón de Montfort será un gran peregrino durante su vida de sacerdote. Pero cuando él era seminarista, concedían un viaje especial a un santuario de la Virgen a los que sobresalieran en piedad y estudio. Y Luis se ganó ese premio. Se fue en peregrinación al santuario de la Virgen en Chartres. Su primera misa quiso celebrarla en un altar de la Virgen. Y durante muchos años, la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. Dedicó todas sus grandes cualidades de predicador y de conductor de multitudes a predicar en misiones para convertir pecadores. Grandes multitudes lo seguían de un pueblo a otro, después de cada misión, rezando y cantando. Se daba cuenta de que el canto echa fuera muchos malos humores y enciende el fervor. Decía que una misión sin canto era como un cuerpo sin alma. En cada pueblo o vereda donde predicaba, procuraba dejar una cruz, construida en sitio que fuera visible para los caminantes, y dejaba en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del Santo Rosario. Antes de ir a regiones peligrosas o a sitios donde muchos se pecaba, rezaba con fervor a la Santísima Virgen. Y adelante, que donde la Madre de Dios llega, no hay diablo que se resista. Las personas que habían sido víctimas de la predicción se quedaban admiradas de la manera tan franca como les hablaba este hombre de Dios. Y la Virgen María se encargaba de conseguir la eficacia para sus predicaciones. San Luis de Montfort fundó unas comunidades religiosas que han hecho inmenso bien en las almas. Los padres montfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María, y las Hermanas de la Sabiduría. Murió San Luis el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años, agotado de tanto trabajar. El Papa Pío XII lo canonizó el 20 de julio del año 1947. Otros santos del día de hoy son San Pedro Chanel San Prudencio de Tarrazona Santa Juana Bereta Moya San Pánfilo de Corfinio Beato José Cebula Oración Gran apóstol y amante de Nuestra Señora, San Luis de Montfort, cuyo deseo es incendiar el mundo con el amor a Jesús a través de María, te pedimos nos obtengas una devoción a María que sea perseverante y perfecta, y a participar de la fe, esperanza y caridad de María, y recibir el favor de su Hijo Jesús, para que a través de su gracia, alejarnos del pecado y salvar nuestra alma. Amén.